Jajajajaj Yendo a la avenida Un día de calor Yo si me sentía como tu campeón Nada es día gris y todo es de color Si sabe mi vida es para algo mejor Si mi vida es mía le digo de afuera No quiero ni jefe ni algo que atender Todo lo que yo tengo lo gané No se persigan los para usted Quiero prenderlo con caramelo Tener un todoterreno pa' salir a pasear Yo tuve que conocerlo para conseguir dinero Pa' mí no me dieron eso Yo tuve que josear Quiero prenderlo con caramelo Tener un todoterreno pa' salir a pasear Yo tuve que conocerlo para conseguir dinero Pa' mí no me dieron eso Yo tuve que josear Es que mami yo sigo aquí Pienso todo lo que pase Si no me iba a avisarle tu Todo lo bien que lo pase Ya no jodo con mi salud Ahora solo cuento de cien Solo era cuestión de actitud Cuestión de solo conocer Quiero de mil, fuck you, fake friends Yo hago lo que quiero y siempre sale mejor manin' Tengo sueño de mil partes yo que cumplir yo si me muevo para poder conseguir Ya salí a la mierda que sabes tú Te falta mucho por conocer Antes no había con qué hacer view Ahora me pongo a like producer Ahora en la mañana es toda la luz No tenés turno al anochecer Le juré que voy a salir del hood Para llevarlo a vivir a buen Hey mami yo sigo aquí Pienso todo lo que pase Si no me iba a avisarle tú Todo lo bien que lo pase Ya no jodo con mi salud Ahora solo cuento de cien Solo era cuestión de actitud Cuestión de solo conocer Es que mami yo sigo aquí Pienso todo lo que pase Si no me iba a avisarle tú Todo lo bien que lo pase Ya no jodo con mi salud Ahora solo cuento de cien Solo era cuestión de actitud Cuestión de solo conocer Yo no me conocí Yo no me conocí